¿Qué onda? Bandera de YouTube, ¿cómo están? Hoy vamos a checar una aplicación que se llama Photoshop Touch para Android Sin más preámbulo, vamos para allá Esta es la aplicación de Photoshop para Android Donde vas a poder editar imágenes y también fotografías de tu memoria Aquí en esta aplicación, que para mí realmente es muy buena la aplicación Como si era un documento en blanco o ya si quisieras editar una fotografía Te vas ahí donde dice Biblioteca de Fotografías Pero en este caso nos vamos a un documento en blanco Para poder poner un fondo, digamos aquí esto aparece sin un fondo Nos vamos a ir a este signo, el último que aparece está arriba Y nos vamos a ir a relleno y trazo Y ahí decides el color en el que tú lo quieres Puede ser moviéndote En este cuadro de colores vas a elegir el color que más te guste En este caso yo voy a elegir este azul Ok Y nos vamos a poner una capa para poner una imagen En este caso yo voy a poner el logo de Tutorials Vamos a ir a este formato que está en PNG Y lo vamos a añadir por aquí Aquí cambiamos el tamaño No es necesario poner el dedo sobre la imagen Incluso puedes ponerlo desde acá Y mover la imagen así Ves mejor donde queda Y una vez que ya decides el tamaño y donde va a ir Le das en la paloma Después vamos a crear otra capa Capa de Fotografía Y ya nos va a mandar a la carpeta donde elegimos una vez Los archivos Vamos a elegir este logo Y vamos a ajustarlo al tamaño que nosotros preferamos Ahí nos gusta Y pues también tiene varios efectos Este Tiene efectos de foto Artístico Estilizar Básico Te puede ayudar por ejemplo Que tan borroso lo quieres La imagen La capa que acabamos de insertar Ahí puedes ajustarlo Y así con varias cosas Podemos añadir también textos Veamos Texto Pongamos de Photoshop Touch Y un color ¿Qué les parece? A los rayos Aquí una vez que ya se equivocaron en la capa Este van a poder ver que ya no la pueden mover Lo mejor es borrarla Y de nuevo crear el texto Aquí como les había mencionado ya ustedes lo van a poder mover El texto Y también las fuentes pueden cambiarlas Hay muchas opciones Ok Como vemos Esta me gusta Ok Digamos que ahí ya queda Y por último Y por último tal vez queremos hacer un dibujo Este Hay distintos tipos de pinceles También Y vamos a dibujar Un círculo No nos gusta Podemos dibujar un cuadrado La imagen que tú quieras Y al final Agregarle tal vez Este No sé Vienen varias opciones para Para la imagen Sombre y iluminación No vería tanto Blanco y negro Que Ah Realmente Solamente lo que está cambiando es la capa A ver Ok Esta se supone que la íbamos a borrar Como verás Lo mejor Pues básicamente es que Experimentes tú con este Con esta misma aplicación La conozcas Y realmente es muy buena para editar imágenes Videos Cuando pues no tienes un ordenador Debajo de este video te voy a dejar el link de la descarga Y si te gustó el video Dale like Compártelo Y deja un comentario sobre él Igual Para más videos de este mismo estilo Suscríbete Y nos vemos hasta la próxima